Bueno, prepárate para hablar de plata, de muchísima plata. ¿Viste que cuando vos querés comprar 100 dólares es un lío? Vamos a hablar de muchos, 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 muchos dólares. Vos pensá que vas a pedir un préstamo al banco por un millón de pesos, dos millones, que te querés comprar tu casa. Y este señor está hablando de que, a ver, lo están imputando de haberse llevado miles de millones de dólares. ¿Cuánta plata manejó De Vido? No, De Vido manejó un presupuesto cercano a los 200 mil millones de dólares. Siendo ministro de planificación a lo largo de todos los años. 200 mil millones de dólares, por ahí es el presupuesto De Vido. Una suma difícil de calcular porque es el presupuesto nacional, un pedazo del presupuesto nacional. Flor de pedazo. Pegado por 12, va cambiando. Pero bueno, más o menos es el volumen. Ayer cuando él se presenta en el juzgado queda detenido, primero en el juzgado de Luis Rodríguez. Y enseguida le manda a Bonadio a alguien para notificarle de una resolución que había dictado no Bonadio. Y él queda entonces detenido a disposición de dos jueces. A ver. A ver, ¿cuáles son las causas? Presunta malversación y desvío de fondo por la mina de Río Turbio. 26 mil millones de pesos. Esta es la causa que investiga Luis Rodríguez, Río Turbio. A él, en concreto, en la causa le están diciendo que desvió 246 millones de pesos. En una de las causas. Claro. Lo que ocurre es que Río Turbio es un conglomerado de causas y además hay mucha desaparición de dinero. ¿Por qué? Porque era la mina de carbón que se le inyectó dinero a la mina de carbón para que produjera más. Y produce lo mismo que en 1951. Sí. La usina, la usina eléctrica al lado, generadora de energía, que tenía que funcionar con ese carbón. Cristina Kirchner inauguró una turbina y al día siguiente dejó de funcionar. Un dato nada más. ¿Y el tren sí? Compraban caños por 6 millones de pesos, ¿no? Pero debido, o bajo la tutela de debido, contratan a la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, que tiene que dar muchas explicaciones, sobre todo la regional patagónica, por 60 millones. Repito, lo compraban por 6, pero mediante la UTN lo compraban por 60 millones. ¿Vos qué caños comprarías? Vos comprarías el de 6 millones. ¿Por qué ICRT, a través de la UTN, que también está bajo la lupa, muchas universidades, haciéndose las pavas, recibieron millones y millones de pesos, modernizaron las aulas, mirá cómo están. 6 millones versus 60. Y te estoy mencionando un solo caso de corrupción. ¿Qué más tenemos? Y además hubo pagos que se hicieron en Londres, directamente en Inglaterra. Y la otra causa es la del gas licuado, la compra de buques. Claro, debido, produjo una crisis energética. Él la produjo, la crisis energética. En todo sentido. ¿Por qué? Porque no se permitía subir las tarifas, que se le cobraba a los usuarios, y vos decís, qué bueno, todo me sale gratis, me queda dinero en el bolsillo. Sí. Entonces las empresas, como no tenían rentabilidad, no invertían. El país colapsó en una crisis energética, y un día dijeron, la solución es traer gas. ¿Cómo lo traemos? Por tubo, no. Licuado. Vienen en buques, llegaban a Bahía Blanca, y conectás el gas licuado, lo gasificás de nuevo, y lo conectás al tubo, a la red troncal, y sale el gas. Y acá tienen que dar explicaciones varios ex ministros de Energía, y también empresas, que actualmente les prestan servicio a Argentina. Porque la sospecha es que se pagaron sobre precios. Grandes empresas que están actualmente prestando el servicio a Argentina. Fíjate la suma, ¿no? ¿Fueron partícipes de esta corrupción? Y posiblemente, habrá que ver Debido si en realidad, él si habla o si guarda silencio, y el silencio de Debido es una forma de decirle, muchachos, ustedes que estén del otro lado, me ayudan. Es posible que Debido quiera estar más en Ezeiza que en Marcos Paz, porque en Ezeiza pueden negociar algo. Sí, puede negociar. A ver, supuestamente, según el juez Bonadio, ahí el desvío de dinero, la compra era de 15.000 millones de dólares, según Bonadio, el desvío de dinero fueron de 6.900 millones de dólares. Esto son más o menos 14 millones de jubilaciones o 175.000 casas de 50 metros cuadrados cada una. Más o menos para que tengas una idea. ¿Viste que a vos te cuesta pagarle al alquiler? Bueno, esta plata todavía no está explicada. No, y es una dimensión...